¡A la comisaría! No, no, la del perro está todo bien, la del perro fue porque el perro se le metió a la casa y yo le boquillé a la vecina, me hice el chistoso. ¿Te fuiste de boca? No la insulté ni nada, le tomaba el pelo. La otra no es nada grave, ¿no? No, no es nada grave, pero la cuento en un asado. Y vamos a hablar de los allanamientos nocturnos, ¿no? Un tema que vuelve al tapete y vuelve justamente en campaña electoral. Y esa es una de las grandes molestias que tienen sobre todo los especialistas en esto, los técnicos, que me parece que es la visión que debemos atender, ¿no? Aquellos que estudian esto, que preparan, que ven otros casos del mundo. Y básicamente recordarles que hablamos del artículo 11 de la Constitución, que el texto actual dice El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. La propuesta de modificación, el hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada del juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Es decir, saca la prohibición de entrar de noche. Escuchemos que dicen los tres principales candidatos, Frente Amplio o Partido Colorado Primero, Frente Amplio y Partido Nacional sobre los allanamientos nocturnos. Recuerden ustedes que esto queda legislado para todos los delitos, ¿no? Sin perjuicio de que uno piense necesariamente en drogas. Ahí yo he escuchado básicamente dos posiciones. A los jueces decir que no les cambia nada, que si ellos tienen una cuestión nocturna, acordonan la zona y entran de mañana. Y hay unos fiscales que han dicho que si no entran inmediatamente, la gente que está dentro de la boca se deshace la droga y cuando entran no hay nada. Hoy en día, yo creo que la ley permite algunas cuestiones, por lo pronto, para discutir en materia de allanamiento nocturno. Lo que me queda muy claro es que no vale la pena reformar la constitución para poner un allanamiento nocturno. En ningún sentido hoy, que en pleno siglo XXI, la sociedad uruguaya se ampute la posibilidad del combate al narcotráfico en la noche. Solamente por el hecho de que no puede entrar a un hogar por una disposición constitucional del siglo XIX, que hoy no tiene ninguna razón de ser. Fíjense ustedes que el allanamiento nocturno se prohibió, digamos, porque en el siglo XIX sin luz eléctrica era imposible identificar que eran las autoridades que se acercaban en la noche. Eso quedó viejo. Señores, no hay seguridad pública sin represión. Quiero que lo tengan bien claro en ese sentido. La primera medida que tomamos en el próximo gobierno va a ser fortalecer la Guardia Republicana en todo el país. ¡Vamos! 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 Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña. Pero, va por mi cuenta lo que dije. Se viene discutiendo hace tiempo esto y yo no me niego a analizarlo y a discutirlo, porque en algún momento se planteó que en realidad los allanamientos son a domicilios y en algunos casos esto no se asimila a domicilio. Lo que se sabe es que no es una medida que en el mundo cuando se aplique dé resultado inmediato. Bueno, hay parte de las lecturas de los candidatos que cabe aclarar que ninguno es especialista en la materia. Y escuchamos a Andrés Ojea, el cambio de ritmo que tuvo cuando era abogado del sindicato policial, defendiendo justamente una de las cosas más importantes en los allanamientos que son los intereses de la policía. Cabe recordar que un allanamiento es un evento muy violento, hablamos de que se entra mal y pronto, de vivo, de pesado, como quieren llamarle a una casa, sin avisar casi, se rompen las puertas, se atira todo. No hay mucha claridad de lo que puede pasar adentro, valga la redundancia con luz de día, no hay mucha claridad de lo que pueda pasar adentro. No se sabe muy bien a qué defensa armamentística la policía se puede encontrar. Entonces se preparan mucho los allanamientos para poder tener esta posibilidad. Sí, porque ya está todo bastante regulado de todas maneras, ¿no? Exacto. O sea, orden judicial y cuáles son los comportamientos adentro. Siempre hay cosas que salen mal, o sea, porque seguramente se busque a una persona que está adentro, pero capaz que hay una familia que es inocente y no tiene nada que ver con lo que está haciendo uno de los integrantes de la familia, y esa familia termina siendo rehén de ese allanamiento que es muy violento, que te revisan todo, te tiran todo. Y muchas veces familias con niños. Sí, sí, familias con niños y eso no se ve. Perfectamente pueden haber gurises durmiendo ahí. Y otro detalle, es bastante alto el porcentaje de allanamientos, alto en relación a la cantidad de allanamientos que se hacen. Es decir, que se va a una dirección que no era. O sea, es bastante común esto. Bueno, relatamos un caso este año en Rocha. En Rocha. No digo que sea alto el porcentaje, pero sí en relación a la cantidad de allanamientos que se hacen es bastante habitual. Quiero avanzar rápido porque tengo muchos audios, pero uno de los argumentos, y acá lo dice Ojeda, tiene que ver con que esta ley está en la Constitución de 1800 y era de un periodo donde no había luz. Y acá uno de los especialistas, que es Germán Haller, que ahora en un rato lo vamos a escuchar, dice eso es un cuento de niños porque tranquilamente vos te metés en un barro y te cortan la luz. Porque ellos son los que mandan ahí. O sea, eso de la luz es un cuento y acá no viene a colación. Y otro de los argumentos que habla y que presenta el senador Carlos Camí, que es quien presenta el proyecto, es que solamente en cuatro países no se permite el allanamiento. Uruguay, Cabo Verde, Mozambique y Guatemala. El tema, y acá lo estuve estudiando y lo estuve siguiendo, es que no es una herramienta muy utilizada en la mayoría de los países. Pero Carlos Camí cita a alguien que es muy importante y que era el ex jefe de policía Julio Guarteche. Pero hay una trampa en lo que cita Camí de lo que dice Julio Guarteche. Escuchemos a Julio. ¿Recuerdan ustedes esto que ha dicho nada? ¿Se acuerdan a aquellas notas que hacíamos cuando usted era director de la represión del tráfico de drogas? Hablábamos del asunto este de la nocturnidad, de la necesidad que el policía tenga, como algunas herramientas. ¿No se avanzó ahí? No, no se avanzó. Ni creo que se vaya a avanzar. No hay ambiente como para eso. ¿Pero ese sería un cambio posible? Sí. Tampoco no es una cosa que nos seduzca a trabajar de noche porque también significa riesgos para los policías. Pero yo creo que es una herramienta que un Estado no puede permitirse no tener. Van a haber casos de terrorismo, van a haber casos de narcotráfico importantes donde nos vamos a acordar de que no teníamos esa ley. Julio Guarteche estaba a favor del asenamiento nocturno como herramienta. No necesariamente de considerar, como se está considerando ahora en campaña, que esto va a solucionar el tema de fondo. Julio Guarteche consideraba, y ahí lo dice, que era un riesgo para la policía, que no le gustaba mucho la idea, pero que era una herramienta para cuando, y él ya lo veía venir y lo venía trabajando, grandes bandas de narcotraficantes, no microtráficos, sino grandes bandas, tuvieran incursión en nuestro país. Y que quizá en algún momento podía ser una buena herramienta para utilizar. Pero no necesariamente era que estaba de acuerdo. Y Julio Guarteche, y me recordaba Guillermo su hijo, era alguien que le gustaba jugar al límite en sus declaraciones, sobre todo para hacer una postura neutral. Escuchemos lo que decía hace poco, y estuvo por acá también Mario Lacera, ex jefe de policía de Montevideo, sobre la propuesta, también otro especialista, otro técnico. Creo que es necesario un espacio donde se estudian este y otros elementos, se vean las capacidades y se vean los riesgos que se corren. Acá tiene que haber un equilibrio entre los derechos, las garantías que se le proporciona al ciudadano, y un equilibrio con el problema de seguridad. La experiencia de haber trabajado tanto tiempo y realizado tantos allanamientos diurnos, sé lo complicado, sé el alto riesgo, tanto para la policía, para la justicia, que va a ser la que en definitiva va a otorgar o otorgaría la autorización, para terceros no involucrados. Entiendo que es algo que generalmente va a afectar a las clases más vulnerables o a la parte de la sociedad más vulnerable. Generalmente se intenta, en el trabajo de planificación que se realiza anteriormente, establecer y sacar los elementos de mayor incertidumbre con lo que se va a encontrar. Siempre estamos teniendo un grado de incertidumbre, por supuesto, debemos contemplar. El trabajo no es tan fácil, no es solamente decir, vamos y hacemos un allanamiento, tenemos que hablar con los fiscales, convencer a un juez de que se necesita realizar este procedimiento, después tener la autorización y hacerlo con las medidas garantías. Nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles, creo que el riesgo se multiplica. Bueno, el lunes pasado estuvimos aquí conversando con Mario Lallera, y él habló de este tema, así que quienes quieran puedan recurrir al YouTube de la radio, que está la entrevista colgada, y allí escucharlo. Bien, visiones técnicas de expolicías. Ahora, visiones técnicas de fiscales. Carlos Negro, fiscal de homicidio, donde es una de las fiscalías donde se solicita también allanamientos, flagrancia, homicidios y estropefacientes, pero escuchemos lo que dice el fiscal Carlos Negro. Bueno, el tema del allanamiento, la medida del allanamiento, es quizá la medida de investigación más violenta de todas. Es una medida intrusiva porque lesiona derechos y garantías individuales muy importantes, como es la intimidad, como es el hogar. Basta representarse el ingreso violento a una casa, a la casa de cualquiera de nosotros, lo que significaría, para tomar la real dimensión de qué es el allanamiento y cómo utilizarlo. Siempre acá hay una tensión entre garantía y ilusión. Somos la persecución, pero siempre tenemos la barrera de las garantías individuales. Basta pensar en que se confunda una dirección, cosas que pasan. Hay casas que no tienen número, pasajes que no se sabe qué casa es cuál, y eso lleva a confusiones en el día. Y puede haber un error. Y esa persona que está con su familia, que no cometió ningún delito, ni está en ninguna situación delictiva, sufre las consecuencias de la violencia y del allanamiento, por lo menos. Pero las consecuencias son, ya están. Las garantías son para todos. En esta tensión que hay, entre persecución y garantía, es donde hay que buscar el equilibrio, a veces difícil, para legislar o innovar, como se pretende en este caso. Yo me he manifestado en contra, porque al ser una medida de este tipo, tan violenta de investigación, el horario de la noche exponencia estos peligros para el ciudadano, pero yo he puesto el énfasis en el funcionario. ¿Por qué? Porque yo soy funcionario, porque trabajo con funcionarios policiales, porque los conozco personalmente, y porque mi trabajo me obliga a velar también por la seguridad de ellos. Pero, lógicamente, hemos hablado con policías, y no hace falta ser muy astuto para darse cuenta que en una zona marginal, con casas precarias, con una población armada, muy armada, con muchas familias que cuentan con poderosas y potentes armas de fuego, algunas para uso criminal, otras solamente clandestinas, para uso supuestamente defensivo. Pero, ingresar de noche a esos barrios ya es, de por sí, un riesgo muy grande, y un peligro inminente muy grande. Hacerlo de noche para los funcionarios policiales puede ser pasar esa barrera que yo siempre digo que en Uruguay aún no se ha pasado, y esperemos que no pase, que es ultimar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Llámese policía, llámese fiscal, llámese juez. Vean clarito el fiscal Carlos Negro, entonces explicando cómo son los allanamientos, punto de vista técnico de fiscalía, y escuchemos otro punto de vista técnico de un exfiscal, Jorge Díaz en este caso. Increíblemente, existen en todas partes del mundo, pero se usan muy pocos. ¿Por qué? Porque la policía no quiere hacer un allanamiento. ¿Por qué? Porque hacer un allanamiento, ¿saben dónde van a hacer un allanamiento en el turco? Acá en la liga. En Cerro Norte no van a hacer un allanamiento. ¿Sabes? Porque nadie, pero por razones, a ver, la obligación de un oficial, la primera obligación es cuidar a su personal. Cuando planifica un operativo, tiene que planificarlo de tal manera de asegurarse el resultado y que su personal salga y le soprende. Hacer un allanamiento nocturno en un barrio donde cuando entra la policía ya te pueden cortar toda la luz del barrio y mandarlo a un territorio que no conoce, a casas que desconocen, que no saben el poder de fuego que hay del otro lado, ningún oficial te lo va a hacer. Es un instrumento que existe en otra parte del mundo, que se usa muy poco. A mí en su momento me parecía que, bueno, según si me era un instrumento más, ahora, de la forma como está presentado hoy, como la solución, yo no lo voy a votar. Bueno, ahí la visión técnica también de fiscalía y esto que les decía, que estuve indagando, en otras partes del mundo no es muy utilizado el allanamiento nocturno porque a la policía, en otras partes del mundo hablamos de países también como Uruguay, con poderío armamentístico bastante grande de las bandas de narcotráfico, pero bandas criminales bastante organizadas, bastante pesadas y grandes. Pensemos en Brasil, por ejemplo, lo que son las bandas criminales y acá en este caso se habla y así se ha hecho referencia en estos días a los allanamientos en algunas zonas, en algunos barrios puntualmente y se dice desde el punto de vista político, desde quienes lo proponen, que, a ver, vamos a entrar a una casa donde viven criminales, viven ladrones, viven delincuentes y eso lo planteaba ahora Carlos Negro. Las garantías constitucionales son para todos. No son para unos sí, otros no. Y ahí está el peligro de estos allanamientos en donde se puedan plantear desde un lugar que es muy violento y que va a haber respuestas. En los allanamientos suele haber respuestas y es un riesgo para la policía y tanto Jorge Díaz como Carlos Negro, fiscal y exfiscal de corte, lo plantearon. Pasemos a otra visión técnica, la del criminólogo Germán Aller, que está en contra y así lo explica. Es que uno cuestiona inhibir el allanamiento nocturno, no solo por el fuego cruzado, fuego a mío del policía, porque los policías tienen graves problemas con el allanamiento, ya algunos acá se han manifestado, no sé si hablar de mayorías o no, pero grupos que me parecen bastante inteligentes al respecto. En el mundo, los países que tienen allanamiento nocturno, que son la inmensa mayoría, tienen graves problemas con él y en lo posible, y vuelvo a citar, no solo Estados Unidos, también Alemania y España, procuran no efectuarlo nocturnamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tan buena la receta no es. Tampoco hay un elemento indicativo de que con ello disminuya ese tipo de criminalidad. No es francamente así, eso no tiene asidero, puede tener un algo. Y después hay otro factor, la constitución, que no es perfecta, pero es lo menos malo que tenemos. Afuera de ser sinceros, nuestra constitución es bastante mejor que nuestros... La constitución lo que establece, y hay que remitirse al artículo, más o menos de memoria se los digo, es que está prohibido, no se permite el allanamiento de moradas. Antes decía casa, se cambió porque el concepto casa y moradas es muy distinto. No se permite allanar moradas, esa es la regla. No es la regla y la excepción que no se pueda entrar de noche a mí. Que conozcan mejor el texto de lo que están discutiendo, sinceramente, a veces pienso que no lo conocen bien porque la regla es esa. ¿Se puede cambiar la regla? Claro que se puede. Ahora, si vamos a cambiar la regla, hay que tomar en cuenta un montón de parámetros. Se ha dicho, bueno, la garantía es que puede llegar a estar presente el juez o el fiscal. No, lo que tenemos que tener presente son policías. El juez o el fiscal como garantía lo van a tener con un chaleco puesto atrás de un vehículo blindado y que le van a contar lo que pasa. Es eso, un cuento un poco... Ahí escuchábamos a Germán Aller en diálogo con Radio Sarandí y mencionaba la constitución y el código. El código, por ejemplo, en el artículo 195, establece que los asanamientos y registros domiciliarios pueden hacerse por orden de un juez tramitada por solicitud de un fiscal en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol. En este artículo, también en el segundo inciso, se define justamente esto que decía Aller, la morada o habitación particular como lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sea solo en forma transitoria. Y respecto a la nocturnidad, se dice que podrá efectuarse el registro en horas de la noche cuando medie consentimiento expreso del jefe de hogar comunicándolo inmediatamente al fiscal y al juez competente. Y en el caso de que se ordene allanamiento de una vivienda en la que no haya personas mayores de edad o no estén sus moradores, debe hacerse la diligencia del personal superior a cargo del servicio y se debe dar cuenta previamente al fiscal del caso. Esto es lo que plantea el código penal. Sí, hablaba de qué pasa en realidad cuando se habla de que habría un juez o un fiscal que en realidad no correrían el riesgo que corre el funcionario policial. Y no tiene la experiencia. Fuimos a buscar la palabra de los policías también y en este caso arrancamos con Ricardo González del Sindicato Único de Policías del Uruguay y esto decía. La postura de nuestro sindicato nosotros ya la hemos transmitido en contra de esto por una cuestión de que hoy por hoy lo vemos como que se ha sacado a nivel de campaña de los partidos políticos el tema pero en ningún momento se ha llamado a los trabajadores a conversar del tema. Seguramente nosotros en los próximos días estemos iniciando una ronda con todos los candidatos a presidenciales invitándolos a que vengan a nuestra sede y obviamente vamos a en esa reunión vamos a darle nuestra postura que como te mencionaba recién es contraria hasta el momento sobre esto entendemos que para que se den primero tenemos que hablarle de garantía las garantías de los trabajadores y hoy por hoy entendemos que no están dadas yo creo que la policía hoy por hoy entra a todos lados si tú me preguntás en tal barrio o en tal otro no, yo creo que se toman los recaudos correspondientes y la policía tiene que estar lo que sí es real y ha trascendido y se ha visto y todos sabemos que el poder de armamento que está teniendo la delincuencia sobre todo los narcotraficantes que están operando es grande a veces es complicado realizar un allanamiento de día por la logística que lleva por la planificación imagínense cuando lo tenés que realizar de noche el viernes estuve en la zona de Cerro Norte justamente en uno de los allanamientos hubo dos jueves y viernes estuve los dos días pero in situ estuve el viernes en una zona muy complicada y se allanaron un montón de municiones armas y municiones sus fusiles una zona que también media laberinto para ir si bien la policía entraba con la chancha el blindado y con varios efectivos es una zona que no sabés a lo que te enfrentás hay varios recovecos vueltas tiene que ser muy detallado el allanamiento yo no había seguido de noche la verdad que estaba tenebroso no te daba mucha seguridad si bien la policía entra en persecuciones etc cuando vos no sabés a dónde vas es peligroso lo decía ahora Ricardo González que se tienen que dar otras herramientas para la policía primero antes de hablar de allanamientos nocturnos y ahora escuchamos a Rudo Veruela de los policías canarios también en contra cualificación que tiene que ser evidentemente acompañada de implementos tecnológicos y capacidades técnicas que hoy la policía en su conjunto no las tiene nosotros incluso lo hemos estado charlando con algunos otros sindicatos que están trabajando con nosotros dentro de la coordinadora nacional de sindicatos policiales la propia filtración de información que tenemos tremenda que a la hora de poder llevar adelante un procedimiento de esa magnitud o de esa importancia complejiza la operativa y pone en riesgo a los trabajadores y evidentemente al público en general incluido también las personas que van a ser allanadas que las garantías son para todos está traído como herramienta para fortalecer procesos electorales o apoyar algunas fuerzas políticas que en realidad no están viendo que este tema se debió tocar muchísimo antes y con otra seriedad y en otro momento no es el elemento para atacar a la criminalidad ni a las actividades delictivas porque estamos hablando de que esos allanamientos pensados como están se van a llevar a cabo en lugares de repente escasos recursos donde está la boca de pasta base que es la que más rompe los ojos pero no es ella la que genera la cadena de distribución sino que es el último eslabón de la cadena de distribución esto no va a resolver los problemas de fondo que tiene la seguridad seguridad que hay que organizarla con mucha educación educación para las filas policiales conocimiento para las filas policiales presupuesto para la tecnología para las filas policiales trabajo incluso hasta un trabajo de involucramiento de la sanidad policial para conocer y manejar mejor factores propios del individuo que va a trabajar dentro de la seguridad protocolos de seguridad para trabajadores para el público que el problema no es tanto la hora en que allanamos sino donde allanamos a quien allanamos que estudio de los activos hacemos que estudio de las zonas que estudio de la estrategia que estudio de los grupos criminales que están trabajando bien ahí la última visión técnica y me fui a Paraguay justamente a ver que pasaba en Paraguay con los allanamientos nocturnos ¿te fuiste a Paraguay? uno de los países que mejor trabaja justamente en recabar información porque tienen un crimen organizado bastante importante sobre todo con vínculos de Argentina y Brasil que terminan en Paraguay porque saben que hay una zona bastante liberada pregúntele a Marcet si no a donde fue y Paraguay se ha perfeccionado y se ha profesionalizado en esto y tiene la herramienta de los allanamientos nocturnos pero un periodista de ABC Alejandro me decía que no no son muy habituales y así lo relataba realmente no suele ser una costumbre realizar fuera del horario establecido estuvimos tratando de recordar algún caso de un allanamiento nocturno y con otros colegas y no no recordamos realmente salvo en algún caso de trata de persona tal vez donde haya una cuestión muy específica o muy urgente que atender pero por lo general se hacen en ese horario establecido a partir de las 6 incluso a modo de ejemplo un caso muy conocido para ustedes caso ultranza PI vinculado a Sebastián Marcet para ustedes a varias autoridades nacionales para nosotros la mayoría de los procedimientos se realizaron a partir de las 6 de la mañana incluso de forma simultánea en varios puntos del país una práctica común incluso por la Secretaría Nacional Antidrogas que lo realizan al inicio de la mañana todavía cuando la luz solar digamos está bastante tenue así digamos aprovechan un poco el sigilo de la noche todavía a la madrugada para ingresar a las viviendas pero una vez que ya culminan el procedimiento ya tienen la luz solar esto evita que puedan sufrir eventuales enfrentamientos también de que tal vez si hay una persona que está siendo buscada pueda aprovechar la oscuridad para escaparse así que vemos también una cuestión práctica en realizar los procedimientos ya sea a primera hora de la mañana para luego ya culminar cerca de cuando ya está amaneciendo cuando ya hay luz solar de 6 a 18 son los allanamientos en Paraguay con la excepcionalidad de que se puede hacer allanamientos nocturnos pero es interesante este punto que plantea si vos tenés una zona acordonada que se yo entre las 4 o 5 de la madrugada y te preparas para entrar a las 6 de la mañana es una buena hora para entrar a un allanamiento seguramente te encuentres a todo dormido entras en una hora bastante sigilosa y ahí mencionaba incluso en el caso de Autransapi uno de los grandes casos de Paraguay el más grande el más grande golpe al narcotráfico dije cualquier cosa el más grande se hizo de día es decir que también en los países donde más se trabaja en esto los asesinamientos nocturnos no se utilizan y acá para cerrar no más a modo de cierre todos los que escuchábamos ahora coinciden en que es una buena forma de discutirlo pero no en este momento no en un momento para usarlo como botín político y mencionar que era por una constitución que se regía cuando Uruguay no tenía luz cuando tranquilamente en un barrio te pueden cortar la luz y te pueden dejar a oscura y aún cuando se plantea que esto va a ser una solución para la seguridad cuando evidentemente la gran mayoría de sitios donde se allanan son bocas de microtráfico etcétera y eso no va a solucionar el problema de fondo Diego Martini muchas gracias gracias a ustedes nada que perder el periodístico de M24 nada que perder nada que perder Gracias.